El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación Forral de Vizcaya atendió en 2023 un total de 7.090 actuaciones o 7.090 servicios y supone aproximadamente 20 salidas diarias en términos estadísticos. 1.953 salidas fueron por incendios, un 28%, 2.339 por salvamentos, 33%, y 2.798 fueron por asistencias técnicas, un 39%. El día con más intervenciones del año fue el 2 de noviembre, unos episodios de viento, como ya recordaremos, bastante fuertes. Fueron asistencias técnicas, en su mayoría principalmente saneados de construcciones, retiradas de árboles y similares. En cuanto a los salvamentos realizados, entre otros, intervienen 401 aperturas para acceder a viviendas con personas en riesgo, en 241 accidentes de tráfico, y se realizaron 132 búsquedas y rescates rurales y de montaña. Todos los parques, los ocho que componen el servicio, han aumentado el número de salidas respecto al año anterior, en ese 10,8% que decía antes, 661 salidas más que en 2022. El de Urioste es el que mayor número de salidas realizó como parque de primera respuesta, 2.246 salidas, y Artaza, en la Ioa y Basauri serían los siguientes en volumen de intervenciones. Decía también Euskera que también es significativo que en todos los municipios de nuestro territorio ha habido que realizar alguna intervención, sea del tipo que sea, por parte de las bomberas y bomberos de Vizcaya. Baracaldo, Guecho, Santurzi, Basauri y Portugalete, por este orden, han sido los municipios en los que más servicios se han activado, que son precisamente los que más población tienen de Vizcaya, si excluimos Bilbao, que tiene su propio servicio municipal de bomberos. Las bomberas y bomberos de la Diputación también han intervenido en 55 incendios industriales. Algunos fueron de tanta envergadura que requirieron una intervención submoltenea de varios parques, como en los casos de Herandio, Güeñez, Mayavia, Puerto Bilbao, Ajánguiz o Saldívar. Nuestros efectivos también han intervenido en una veintena de ocasiones fuera de nuestro territorio, siete en Guipúzcoa y catorce en Árabe, en virtud de los convenios de colaboración existentes para que la ciudadanía sea atendida desde el primer momento por el parque de bomberos más cercano, en base a un convenio que recientemente firmamos entre los tres territorios históricos.